¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Ya estamos en C7 Negocios. Hoy vamos a platicar sobre la promoción de los municipios y del estado a través de los audiovisuales o las producciones o las impresiones que en muchas ocasiones se dan a través de los medios masivos de comunicación. Es decir, se convierten en una oportunidad para que se dé a conocer las bondades, la belleza natural, la belleza geográfica, la ubicación territorial, así como también la riqueza cultural e histórica que tienen los municipios. En el caso de Jalisco, Jalisco sigue siendo uno de los municipios que de alguna manera pues se convierte en uno de los principales aparadores de exposición a nivel nacional. Jalisco compite con otras entidades en cuanto a la atracción de este tipo de proyecciones, tomando en consideración su belleza, su conectividad, el paisaje, la seguridad, la infraestructura que existe. Y estos son algunos de los elementos que son muy tomados en cuenta por parte de las productoras para realizar algunos films o incluso llevar a cabo algunos documentales, la elaboración de revistas, la toma de fotografías que se traducen en difusión a nivel mundial, a nivel global. Y esto también es un escaparate para los emprendedores. En el mundo de los negocios es de vital importancia que todos sepan dónde se ubica Jalisco. Tierra mexicana, tierra de orgullo y tierra que ofrece pues mucho valor e identidad a nivel mundial. El tequila, los paisajes naturales y demás son expuestos a través de estas publicaciones. Hoy vamos a platicar sobre la importancia de la promoción de medios en Jalisco como una de las apuestas que está generando derrama económica, pero que sobre todo se convierte en una propuesta de oportunidad para las empresas. Importante comentarle que hoy vamos a platicar sobre Evidence Communication. Es un grupo de creativos con habilidades técnicas y experiencia en el campo audiovisual y de nuevas tecnologías para la realización y promoción de proyectos audiovisuales que impacten y promuevan. Está viendo usted en este momento algunas de las imágenes que son captadas sobre estos trabajos de producción, de realización que alcanzan la oportunidad de difundir lo que existe en el estado de Jalisco. La belleza natural, insisto, la infraestructura, la conectividad se convierten en uno de los puntos fundamentales para que se puedan realizar este tipo de proyectos y que se traducen en producciones que traen consigo un gran número de aportes. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que se va logrando en nuestra entidad gracias a su belleza, a sus paisajes naturales y el estímulo directo hacia las productoras. Bueno, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Un tema interesante porque además pues tiene mucho que ver con los destinos turísticos que ofrece el estado de Jalisco y esos bellísimos paisajes. El conocer algunos lugares mágicos. Yo veía hace apenas algunos días imágenes de varios municipios del estado de Jalisco que a veces nosotros los que vivimos en esta tierra ni siquiera nos imaginamos que existe y es bueno conocerlo porque se convierte en una oportunidad para ejercer y llevar a cabo una oportunidad de negocios o una empresa. Bueno, por lo pronto la queremos invitar a usted a que participe en el programa 30 30 53 26 30 30 53 28. Son los números telefónicos totalmente a sus órdenes, a su disposición. La convocatoria es que participe en esta emisión con sus comentarios y mire, hoy vamos a entregar ya los dulces de guayaba que vienen de Talpa de Allende, un lugar mágico, pueblo mágico del estado de Jalisco. Hoy se van estos productos, acompañados de un buen café. Le gustaría compartir un buen café con sus seres queridos y un rollo, un trozo de rollo de guayabate. Bueno, pues hoy vamos a entregar estos productos. También algo que se va el día de hoy es el libro Jalisco Gigante Agroalimentario con una de las presentaciones que es el de las glorias. Las glorias las vamos a entregar el día de hoy con este libro de Jalisco Agroalimentario. En este libro usted puede conocer dónde se producen algunos de los productos del sector del campo de forma directa, cuáles son las bondades que existen. El blueberry, la aceituna, por ejemplo, también el ejote, la cola, el cilantro, el chile verde, el chícharo, el chayote, la calabaza, el betabel, el trigo grano, también la pitaya, el pasto incluso. Hay zonas donde se da el pasto de una manera privilegiada y se distribuye a nivel nacional. Y así es de que, bueno, pues si a usted le interesa en el mundo de los negocios puede ser muy útil este ejemplar Jalisco Gigante Agroalimentario que se va acompañado de las glorias. Hoy lanzamos la convocatoria para que usted participe y se lo lleve. Y también hoy se puede anotar, nada más que ese sí nos va a esperar poquito porque es el acuerdo con el que llegamos con la pastelería, es que mi niña pastelería le quiero ofrecer a usted un pastel para 30 personas a fin de que pueda disfrutar una buena posada, una rica posada. Ya se acercan las posadas y la invitación está ahí. Si le interesa, con mucho gusto desde este momento ya se puede ir anotando y participando. Bueno, por lo pronto queremos compartir con ustedes algunos números, como estuvieron cotizando las divisas y los metales. El dólar estuvo a la compra en 16 pesos con 60 centavos, a la venta en 16 pesos con 65 centavos el euro. A la compra en 17 pesos con 31 centavos, a la venta en 18 con 85. La onza plata libertad a la compra en 200 pesos, a la venta en 300. La onza oro libertad se compró en 17 mil 100 pesos en esta jornada de viernes y se vendió en 19 mil 980 pesos, mientras que el centenario estuvo a la compra en 20 mil pesos y se vendió en 23 mil 500 pesos. También comparto con usted que al cierre de la jornada de este jueves la bolsa mexicana de valores es a la baja el nivel que alcanzó que llegó a 0.89 por ciento. Así es como se ubicó. El índice de precios y cotizaciones alcanzó los 44 mil 247.98 unidades. El en el mercado estadounidense, el Dow Jones, descendió 0.01 por ciento. Asimismo, el Nasdaq, que sumó un 0.22 por ciento. Y finalmente, el selectivo Standard Pulse 500 registró una ganancia de 0.06 por ciento. Es un gusto, como siempre, en los viernes que me acompañe en esta emisión de C7 Negocios, mi buena amiga Tania Aranda Herrera, colaboradora de la Dirección General de Enlace Institucional para el Desarrollo Regional de la Secretaría de Turismo. Todos los viernes está aquí con nosotros para platicarnos sobre la oferta turística, pero en el ámbito de los negocios como una oportunidad para ser empresa y la difusión, obviamente, del Estado, a través de los medios masivos de comunicación, es fundamental. Se convierte en el escaparate principal para dar a conocer lo que ofrece Jalisco. Tania, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Fabián. Buenas noches a todos. Gracias por estar escuchando y viéndose C7 Negocios en este viernes lluvioso, con clima un poquito frío. Húmedo. Sí, sí, sí. Los invitamos a que si van a tomar unas vacaciones, un descanso, lo hagan con la ropa adecuada porque dicen que va a estar lloviendo este fin de semana, entonces, para que se preparen y disfruten de los destinos turísticos de Jalisco en buenas condiciones. Y, Fabián, como lo mencionabas, el día de hoy tenemos un programa bien interesante porque vamos a hablar de cómo las producciones, sean comerciales, sean largometrajes, cortometrajes, documentales, catálogos, etcétera, permiten dar a conocer los destinos turísticos que tenemos, por ejemplo, en el estado de Jalisco, y cómo la Secretaría de Turismo ve en esta área un área de oportunidad. Para ello tenemos a Juan Francisco Arias, quien es director y productor audiovisual de Vidence Comunicación. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Gracias a ustedes y encantado de estar aquí compartiendo este espacio con su auditorio. Bueno, importante la oportunidad que ofrece Jalisco para las productoras en cuanto a la belleza natural, los paisajes, pero sobre todo la conectividad, decía yo hace un momento, la conectividad, la seguridad, que es algo que no se encuentra en muchos lugares del mundo, ya no sólo hablando de México, sino del mundo, cuando Jalisco ofrece paisajes naturales, de montaña, paisajes de playa, zonas incluso desérticas, podríamos considerar algunas áreas, algunos municipios que nos ofrecen esta vista maravillosa que a veces es tan fundamental para la elaboración de proyectos principalmente audiovisuales. Sí, sí, de hecho, como lo mencionas, nosotros hemos tenido oportunidad de explorar nuestro estado, de explorar Jalisco, en distintas producciones, la más grande y representativa de ellas, pues es la película que grabamos el año pasado y que estamos a una semana prácticamente de terminar en cuestión ya de corrección de color, VFX y demás, y en dicha producción tuvimos oportunidad de ir a todo tipo de locaciones, digo, independientemente de que en comerciales o fotografías y demás, encuentras, como lo mencionaste, todo tipo de paisajes, este reto estuvo mucho, mucho más grande, en el sentido de que la producción era o es internacional y buscábamos escenarios de todo el mundo, ¿cuál fue la sorpresa cuando empezamos a hacer el análisis del guión y de ver dónde podíamos grabar, de que más del 50% de la película la pudimos realizar en escenarios de Jalisco? Porque, ¿cuáles fueron las bondades que ustedes encontraron? Hablaba yo hace un momento, una parte fundamental tiene que ver la conectividad, otra tiene que ver con la seguridad, ¿qué más encontraron ustedes? Encontramos apoyo, accesibilidad de todas las instancias de turismo, por ejemplo, de la policía, las locaciones en el estado de Jalisco es algo que realmente te facilitan el acceso, te apoyan a hacer la producción, en otros lugares, por ejemplo, me tocó estudiar en Los Ángeles y cuando estábamos haciendo nuestras prácticas, nuestros cortometrajes, tú preguntas en un restaurante que si te prestan la locación y te dicen para 5 mil dólares, porque allá todo el mundo está produciendo, ¿no? Entonces se vuelve demasiada demanda, Jalisco es un lugar de que tú pides una locación y te dicen, oye, ¿puedo salir de extra? Claro. Oye, este, ¿podemos salir mi hermano y yo? Sí, claro, ¿qué te presto? ¿Qué necesitas? Entonces, desde esa disposición hasta todo tipo de escenarios, talento, el talento fue algo muy, muy importante. Talento muy capaz que a nosotros nos tocó descubrirlo porque te cuento que me dice Galan, el director de la película, Paco, ¿vamos a hacer una película de acción? Quiero hacer una película épica, una película que compita con Hollywood. Ok. Y me dice, necesitamos meter helicópteros, aviones, volcar carros, persecuciones, disparos, stunts, maquillaje, VFX, efectos de todo tipo. Me puse a investigar y logramos resolver prácticamente todas las escenas de acción en Jalisco, con talento de Jalisco. A ver, oye, ya presúmeme dónde, qué lugares privilegiados encontraron en Jalisco, a dónde fueron a grabar, porque como me lo estás platicando, la verdad se vuelve algo muy, muy interesante el conocer y además definir los lugares en el estado de Jalisco que reúnen las características tan necesarias para una producción de esta naturaleza. ¿A dónde fueron a grabar? Pues mira, te cuento un poquito el antecedente. La película tenía escenarios dentro del guión de Hong Kong, Dubai, Marruecos, Suiza y fuimos a esos escenarios. Sin embargo, para hacer escenas de acción, por ejemplo, ya me vería volteando un carro en Dubai. Claro. O sea, consiguiendo permisos y consiguiendo la producción o consiguiendo un helicóptero en Hong Kong. Sí, entonces dijimos, bueno, necesitamos escenario, por ejemplo, de desierto. Ok. Yo investigué en todo México, Durango y demás. Hablas de desierto y lo primero que defines es al norte del país, ¿no? Exacto. Muy cerca de Chihuahua, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Exacto. Pero por practicidad, por tiempos y por costos, decidimos hacerlo todo en Jalisco. Entonces, bueno, desierto, vamos a nuestra famosísima laguna seca de Sayula. Y son precisamente las imágenes que estamos viendo ahorita en pantalla para quienes nos sintonizan a través de televisión e internet. Esas escenas fueron filmadas precisamente en la laguna seca de Sayula. Muy cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿eh? Esto que impresionantemente estamos viendo en las imágenes, está muy cerca de la ciudad, de la zona metropolitana de Guadalajara, privilegiados porque tenemos, insisto, yo hace un momento lo decía, paisajes de todos los tipos. No, y déjeme. Hasta desierto. Claro. Que en muchas ocasiones lo que decimos, si vamos a hablar de desierto, nos vamos hasta la frontera con Estados Unidos, no. Aquí en Jalisco hay una locación que nos permite ese escenario. Y efectivamente, como lo platicas, Fabián, aquí en Jalisco tenemos nueve de los once ecosistemas que existen a nivel mundial. Entonces, prácticamente tenemos todos los escenarios para realizar cualquier tipo de filmación aquí en el estado de Jalisco. Montaña, desierto, ciudad, playa, cualquier escenario lo tenemos aquí. Lo único que nos faltaría sería la nieve, que es uno de los ecosistemas que no tenemos. Pero que también ya nevó. Que también ya nevó. En una ocasión. Una ocasión. Pero, pues, también se puede simular la nieve, ¿no? Ah, por supuesto. Hay algún rincón, me imagino que, por ejemplo, no sé, se me antoja que en Tapalpa podemos simular ahí la nieve y ya con esto estamos cubriendo algún requisito, alguna demanda, ¿no? Sin problema y con el talento de aquí, fácil, ¿no? Ahí está, ya ve. El mexicano siempre le aporta y siempre vamos adelante, vamos a la guardia. Vamos a ir a una breve pausa que ya estoy comiendo el corte. Desde ese momento nos estaba haciendo Luis Borboa la seña. Vamos a corte, vamos a corte. Vamos rápidamente a corte. Treinta, treinta, cincuenta y tres, veintiséis, treinta, treinta, cincuenta y tres, veintiocho. ¿Usted qué opina? Jalisco reúne las condiciones para realizar este tipo de producciones, producciones internacionales que compiten con las grandes empresas del cine a nivel mundial. Tenemos esas condiciones, tenemos la infraestructura. ¿Cuál es su punto de vista? Treinta, treinta, cincuenta y tres, veintiséis, treinta, cincuenta y tres, veintiocho. Ya regresamos. Gracias, gracias a las personas que están marcando el treinta, treinta, cincuenta y tres, veintiséis, treinta, treinta, cincuenta y tres, veintiocho. ¿Usted qué opina? Jalisco reúne todas las condiciones, características necesarias para que se realicen en nuestra tierra producciones como las que se llevan a cabo en las grandes empresas de cine a nivel mundial? Tenemos esas condiciones, hay facilidades, hay apoyos porque se convierte en un muy buen escaparate a fin de que se da a conocer y se pueda difundir todo lo que ofrece nuestra entidad. Pero la opinión más valiosa es la de usted y por ello ponemos a disposición los números telefónicos. Además, con el aliciente, tenemos el rollo de guayaba que a muchos de nuestros compañeros les encanta, les fascina el rollo de guayaba. Bueno, pues ahí los tiene usted. Los vamos a entregar el día de hoy junto con el cafecito para que pueda disfrutar de este producto. Dice nuestra compañera Georgina Flores que ella quiere ganarse los productos de Talpa de Allende, vienen varios productos de guayaba deliciosos que sin duda alguna te encantan y que nos ha tocado, nos consta que le fascina la guayaba a nuestra compañera Georgina Flores y que le está echando ojitos a los productos. Sí, ya la tenemos aquí formada en primera fila. Y bueno, también otro de los alicientes que tenemos es el libro, el libro Jalisco Gigante Agroalimentario y se van las glorias. Este es el libro y el producto que vamos a entregar el día de hoy para que usted participe y nos haga llegar sus comentarios. Hay muchas llamadas, me lo permiten rápidamente porque se nos agota el programa. Carmen Santamaría de Mirador del Sol, felicidades al programa de todo lo que hay en la tele, es el mejor canal. Muchas gracias, gracias por su preferencia. Muy informativo y muy bueno, nos comparte Laura Rodríguez de Santanita, qué bueno que su servidor ya se alevió, felicidades al programa. Híjole, pues ahí ando, ahí ando. A ver si no se nos echa para atrás la enfermedad con estos fin de semana lluviosos. No, habrá que protegerse, habrá que protegerse bien. Muchas gracias, gracias muy amable por su comentario. José Antonio Padilla de Santa Mónica, manda saludos a su servidor, a Tania. Gracias. Juan García Sánchez Cruz, excelente programa, motiva a poner un negocio, pues ese es el objetivo, que todos seamos emprendedores. Claro. También Concepción Huitrón, Concepción Huitrón ya se pone en contacto con nosotros, manda saludos a todos. Dice que disfruta mucho el programa, le agradecemos. Juanita Esparza, su puntito de asistencia, manda saludos a su servidor, a nuestro invitado. Dice, ya tengo mi puntito de asistencia, cómo no, todos los días nos sigue. Juanita Esparza, le agradecemos. Al igual que don Federico Velázquez Cruzúa, de Mesquitán Country, felicidades a Tania, a su servidor, ojalá hablaran de Ayutla y a Tengo. Perfecto, los ponemos en la lista. Ayutla y a Tengo. José Dolores Pérez, en fin, hay muchas llamadas del público, le agradecemos a Luz Silva, Yolanda Hernández, saludos, felicita a todos los programas. En fin, hay muchos comentarios, muchas llamadas, pero queremos aprovechar la oportunidad. Estamos platicando con Juan Francisco Árez Flores, director y productor de audiovisual de Vindens. Pues es una empresa dedicada a la producción y obviamente, pues ustedes visitan, revisan, ven locaciones, gestionan permisos. ¿Qué encontraron en Jalisco? Ya nos decías, encontramos una belleza natural y pudimos reunir características como un desierto muy cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos destinos de playa, tenemos de montaña, ¿qué más? ¿Qué más? En la parte, por ejemplo, administrativa para poder tener acceso a la realización de este tipo de proyectos, ¿qué es lo que encontraron en Jalisco? Bueno, aparte de mucho dulce de guayaba. Dulce de guayaba, de talpa de yendo, un pueblo mágico. Exacto. ¿Qué encontramos? Pues toda la facilidad y toda la motivación para realizar cine en Jalisco. Lo comentábamos que en muchos estados, incluso de México y en otros países, te cobran carísimo los permisos, la gestión de locaciones. Por poner un ejemplo, Dubái, gestionamos un solo día de producción y por la pura gestión de la producción, sin contar gastos de producción. O sea, la gestión, estamos hablando de los permisos. La asesoría para poder encaminar la tramitología. Exacto. Te estoy hablando de un costo aproximado de 20 mil dólares por un día de rodaje. Por un día de rodaje. Entonces... ¿Y en Jalisco cuánto les costó? Absolutamente nada. Gracias a nuestras amigas de turismo, no nos costó nada. Nos apoyaron con seguridad, con vialidad, con absolutamente toda la tramitología. Y eso obviamente incentiva y motiva muchísimo. Claro. Y es que para nosotros como Secretaría de Turismo, la verdad es que vemos un área de oportunidad en este tipo de proyectos para dar a conocer todos los destinos que tenemos en nuestro estado y también para generar negocio. ¿Por qué? Porque el hecho de que se lleve una producción a un destino, a un municipio, a una localidad, genera derrame económica. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se tiene que llevar servicio de alimentación para las personas que están trabajando en la producción. Si se necesita alguna construcción en cuanto a carpintería, en cuanto a hacer algún tipo de estructura... ¿Escorografía? Se contrata, exacto, se contrata personal de la localidad o de la zona, del área en donde se estaba realizando la filmación. Entonces, por eso es por lo que nosotros vimos a este punto de las filmaciones como un área de oportunidad para dar a conocer nuestro estado. Oye, además de la derrama económica que genera la producción, que incluye también hospedaje, transporte y demás, pues la difusión de los espacios, el que el mundo conozca lo que podemos encontrar en Jalisco, como un desierto en Sayula, como una playa en la Costa Alegre, en Puerto Vallarta. Sí, mira, continuando con las locaciones, por ejemplo, Chapala, lo utilizamos como si fuera las Islas Canarias y grabamos ahí como si ahí estuviera el castillo abandonado, utilizamos haciendas antiguas de Jalisco para hacer también como locación, como si fuera un castillo abandonado. Encontramos prácticamente, como mencionabas, todos los ecosistemas y va a ser un caso muy, muy divertido porque todas las locaciones que grabamos en Guadalajara son como si fueran otros países. Por ejemplo, San Juan de Dios simula ser un mercado de oro de Dubái. Ok. O sea, nos fuimos a Dubái aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara. Es correcto. Y lo más interesante es que también grabamos en Dubái, pegamos las escenas y tú ves una escena en San Juan de Dios corta escena en Dubái y no notas la diferencia. Ok. O sea, así de fácil, ¿por qué? ¿Por la infraestructura, por todo lo que ofrece? Por todas las similitudes y toda la variedad de escenarios que puedes encontrar en Jalisco, pudimos hacer que aquí pudiera ser Hong Kong, Dubái, Marruecos, Suiza, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que mencionabas del catering, hospedajes, digo, todo el elenco vino de Estados Unidos, conseguimos hoteles durante mes y medio prácticamente. Bueno, las taquerías hicieron su agosto. Claro. Y bueno. Pues ya, ¿qué creen? Nos tenemos que despedir, se nos acabó el programa. La verdad es emocionante platicar sobre este tema porque nos orgullece, por un lado, difundir a Jalisco, por otro, que se reconozca todo lo que ofrece nuestra entidad, pero pues algo muy importante, la participación de la ciudadanía, la parte social, también el ciudadano es amable con el visitante. Muy amable. Todo el talento que vino de Estados Unidos están fascinados. La gran mayoría no conocía Guadalajara. Y bueno, por último, yo quisiera invitar a todos los realizadores, a todos los productores audiovisuales, a que se animen a hacer proyectos de gran magnitud, porque en nuestro caso, como suele suceder, no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando hasta que ya estábamos ahí. Y la sorpresa fue muy grata en todos los sentidos. Entonces, Guaylan, el director, nos decía, ¿por qué no hacen todo el tiempo películas de acción? Pues, ¿qué creen? Ya nos vamos, nos tenemos que despedir y vamos a seguir platicando sobre este tema en más emisiones de C7 Negocios. Francisco Caro Torres dice que Jalisco tiene muchos escenarios. Por favor, una papeleta para dar a conocer qué se llama los productos de Talpa de Allende rápidamente, porque ya se los acabó el tiempo. Y los productos se los lleva Laura Rodríguez. El libro, el libro se lo lleva en esta ocasión, nada más y nada menos que Francisco Caro Torres. Francisco Caro Torres ya tiene su libro y las glorias. Nos vamos, Tania. Nos vamos. Gracias a Juan Francisco Arias. Buenas noches a usted. Feliz fin de semana.